Este año no corrí, pero el próximo año voy a correr. Vean ustedes, hay una gran participación, está nuestra gente, este es nuestro pueblo, es nuestra gente. Hoy, cada día la vamos mejorando, que las gradas tengan el techito, que estén bien, que estén bajo la sombra, que haya todos los servicios de seguridad. Y estos son los eventos que necesita nuestra gente para ver que el deporte está cerca de ellos.